¿Qué es el juego de Vareiro? Un poco falta de claridad que hemos tenido en el primer tiempo ha hecho que el partido se haya convertido en un partido de intercambio de golpes con muchas ocasiones para los dos conjuntos en el segundo tiempo. La verdad que el equipo mejoró, mejoró mucho el nivel respecto al primer tiempo, hemos conseguido llegar varias veces y bueno, al final un punto que siempre es importante cuando no se puede ganar, pero como decimos siempre, obviamente el objetivo de hoy era sumar de a tres. Tranquilo, nunca nos vamos los técnicos, ¿no es cierto? Nunca nos vamos, siempre queremos un poco más, tenemos que ver cómo podemos hacer para ser un poco más ofensivos, tenemos algunos jugadores lastimados que nos dan un poco de velocidad arriba. Pero siempre pensando, ya hoy ya tenemos que pensar en Sol de América que es nuestro próximo rival, ¿no es cierto? Y de ahí empezar a trabajar, esto ya pasó, ya es historia, nos lamentaremos, hablaremos, se va a hablar mucho mañana quizás, pero no nos van a dar los puntos. No, 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 es porque el cuarto árbitro dijo nada más que no fue mano, el árbitro vio una falta ahí abajo que no fue mano, en principio pensamos que fue la mano que cobró Richard, pero no, no fue así, fue la mano de Vareiro, pero el árbitro juzgó que fue una falta, eso es lo que no sabíamos, bueno, ya está, repito, es un justo empate y bueno, ahora nos queda trabajar y bueno, hacer el doble esfuerzo del próximo partido para tratar de sumar de a tres ya. Gracias.